El maíz tostado 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 Espera, espera Eso es de mala educación Primero te comes la sopa ¿Y ahora? Creo que hemos llegado Alejandro Aquí hay mucho maíz Y es de una estupenda calidad Vamos a probarlo Flip, empieza tú En tu primer dado Antes tienes que quitar las hojas Eso es Así está muy bien Ven, vamos a ver Queridos, casi no sé cómo explicar este sabor tan dulce Es de la mejor calidad Probadlo vosotros también Es difícil arrancar los granos Tal vez podamos encontrar algunos sueltos o en el suelo Iré a ver Iré a ver ¿Qué habrá ahí detrás? Es extraño Creo que nunca he estado aquí Siento curiosidad No pensé que una cosa así fuera posible Tengo que ir a contársela a todos Otro más Flip, Alejandro, rápido Venid, acabo de descubrir algo sorprendente ¿Qué pasa, Maya? ¿Qué te ocurre? Te encuentro muy nerviosa Respira hondo antes de seguir hablando Porque de lo contrario te puedes atragantar Allí hay una valla Y detrás de ella hay un montón de coles Y son enormes Más o menos de este tamaño No exagere Tú sabes que no existen coles tan grandes Has visto visiones ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Auxilio! ¿Por qué no me ayuda nadie? ¡Ya puedes gritar y patalear todo lo que quieras! ¡Al final estarás aquí dentro! ¡Qué horror! ¡Atapa de una abeja! Sí, sí, comprendo que no tengas... ¡Aquí, por favor! ¿Qué pasa a ti? ¿A qué viene esta oscuridad? ¿No puedes salir corriendo? ¡No creas en serio que voy a dejar escapar mi presa! ¡No, no, amiguita, no! ¡Madre, no! ¡Más o menos, hasta ya! Y ya verás ¿Ah, sí? Mejor, así tendré dos iguales Y suéltame, chiquilla, y sal volando Te atrapará a ti también No te soltaré ¡Ah, cómo estáis, qué tal! ¿Qué estás haciendo, Maya? Maya, una pregunta, es que no lo ves Parece un juego nuevo ¿Puedo participar yo también? Sí, estamos tirando de la puerta para colaborar ¡Venga, a ver, tira fuerte! ¡Ya, sí, no tendré! ¡Alto, alto, dos, tres, tres, tres! ¡Aquí! ¡Aquí! Ya lo creo que es emocionante ¡Ya lo creo que es emocionante! ¡Y me extraña que no quieras jugar tú! ¡Alejó! 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 ¡Ay, qué reconocer que la pequeñaja tiene fuerza! ¡Me va a costar mucho trabajo meterlas dentro! ¡Alejó! ¡Alejó! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no tiras? ¡Sí, bueno, bueno! ¡Ya estoy! ¡Yo no noto ningún progreso! ¡Bien, tiraré más fuerte! ¿Qué pasa, Dios mío? ¡Estamos perdidos! ¡Todo se ha terminado! ¡Alejó el esfuerzo y tiro con mucho entusiasmo! ¡Podría ocurrir algo también! ¡Te da igual! ¡Tira, tira! ¡No, por favor, no! Bueno, vale, pero luego no te quejes. ¡Venga, ya empiezo! ¡Uy, qué asco! ¡Qué olor! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, no! ¡Qué olor tan horrible! ¡Qué asco! ¡Uy! 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 ¡Maya no estarás enfadada conmigo! ¡No, no! ¡Esta vez no! ¡Tu peste nos ha salvado la vida! ¡Au! ¡Au! ¡Uy! ¡Au! ¡No sé cómo agradecerte, la pequeña! ¡Ay! ¡Creí que ya no volvería a recolectar miel! ¡Tienes que dar las gracias a la chinche por haber soltado sus gases en el momento oportuno! ¡Ay! ¡Se las daré! ¡Pero tú fuiste la primera en acudir en mi ayuda! ¿Dónde está tu colmena, pequeña? ¡Yo ya no vivo en la colmena! ¡Hace mucho tiempo que me marché de casa! ¡Ahora vivo en el prado, en el bosque, en cualquier sitio que me guste! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es terrible! ¡Me parece imposible que una abeja pueda vivir sola! ¡Ay, no lo crea la vida! ¡Sí es muy divertida y además no estoy sola! ¡Tengo muchos amigos! ¡Yo también los tengo! ¡Otra vez muchas gracias, querida niña! ¡Jamás lo olvidaré! ¡Puedes creerme! ¡Quédate un poquito más! ¡Te enseñaré un sitio donde hay unas albóndigas de polen fabuloso! Me gustaría mucho quedarme, pero tengo que seguir aún, tengo que trabajar un poco más. Quizá algún día todas las cosas que has aprendido aquí fuera pueden ser de gran utilidad para tu pueblo. Cuando vuelvas a tu colmena, seguro que volverás alguna vez. ¡Que tenga buen viaje! ¡Gracias, hijita, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Será cierto eso que ha dicho de que los de la colmena podrían aprender de mis experiencias? Yo creo que no me dejarán entrar cuando quiera volver. Seguro que ya ni se acuerdan de mí. Bueno, no es momento de atormentarme con esas cosas. Además, ni siquiera deseo volver a casa. ¿Qué será eso? ¡Ah, ya me parecía que los golpes venían de abajo! ¡Me gustaría saber qué es! Es la casa de las hermitas. ¡Ah! ¡Es la casa de las hermitas! Eh, tú. Sí, tú. ¿Quién eres? ¿Qué buscas aquí? Ah, ya lo veo. Eres una abeja, ¿verdad? Sí, soy la abeja Maya. Ajá, pues ahora estás con las termitas blancas. Ya lo sé, es fantástico. Bueno, ya lo has visto. Y ahora te puedes marchar. ¿Cómo trabajáis? Y además en equipo. Nunca he visto nada igual. Es algo realmente fantástico.